Cordial saludo para todos nuestros televidentes y hoy nos acompaña en las cámaras de APRECUS el doctor Raúl Alfonso Galeano, gerente de Catedral de Sal, que nos hablará y nos contará senda la agenda cultural que se llevará a cabo en este mes de mayo en Catedral de Sal para todos nuestros televidentes y por supuesto para también todos los turistas. Bienvenido y cuéntenos de esta agenda. Sí, a través de una estrategia de Catedral de Sal multicultural hemos venido dialogando con diferentes estados y sobre todo con los embajadores de los países. En estos momentos ya definimos una agenda cultural con Cuba para que a partir del 5 de mayo iniciemos toda una presentación de muestra cultural basada más que todo en la parte de la música. El 5 de las 11 de la mañana se van a hacer la presentación de algunas muestras culturales con son cubano, con la parte también de la música de Cuba y el 12 de mayo también va a haber otra presentación y el 19 de mayo. Va a haber todos los sábados desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde presentación de grupos musicales de Cuba. Entonces estamos invitando precisamente a todos los hipaquireños y a todas las personas que nos ven y nos escuchan y nos leen de que es importante estar dentro de estos espacios, es en nuestra plazoleta del minero sin ningún costo, simplemente escuchar esta música y alguna presentación también de lo más atractivo que tiene Cuba que es su ron cubano, sus tabacos y posiblemente alguna parte de gastronomía. Esto es parte de lo que nosotros trabajamos dentro de la estrategia multicultural de Catedral de Sal. Bueno doctor, muchísimas gracias y ya saben todos nuestros talentos a partir del 5 de mayo conoceremos más de la cultura de Cuba acá en Catedral de Sal en la Plaza del Minero. Entrada totalmente gratuita para que todos ustedes conozcan y disfruten de esta agenda cultural que nos trae Catedral de Sal. Continúen con más información en Aprecus Noticias.